Bueno, este miércoles el presidenciable de la Alianza Unión Nacional Opositora de Honduras 1, Salvador Narrala, declinó su candidatura presidencial para postularse como candidato a designado presidencial en la fórmula del Partido Libertad y Refundación que encabeza Xiomara Castro. Igual decisión tomó la candidata designada presidencial de uno, Dori Gutiérrez, que se integra a la fórmula presidencial de Libre. Ambos afirmaron que unidos pueden rescatar el país porque ningún partido de forma individual podría sacar del poder al Partido Nacional. A menos de 46 días para las elecciones generales de noviembre, un hecho inesperado cambió el rumbo del proceso electoral, luego que Salvador Narrala, candidato presidencial de la Alianza Uno, renunciara a sus aspiraciones para aliarse de hecho con el Partido Libre, al igual que la diputada Dori Gutiérrez. Me siento honrado porque al dejar, como lo hizo ella en 2017, su puesto como candidata del Partido Libre para que yo fuera el candidato de la Alianza, hoy me toca a mí devolver la mano. Este acto tan importante, simplemente lo que refleja es la voluntad del pueblo, exigiendo unidad especialmente a la oposición para poder vencer esta dictadura. De acuerdo a los consensos alcanzados entre la alta cúpula de ambos partidos, la planilla presidencial quedará integrada por Xiomara Castro de candidata presidencial. Salvador Narrala como primer designado presidencial, Renato Florentino como segundo designado presidencial, mientras Dori Gutiérrez será la tercera designada. Los sacrificados de Libre son Melina Natalier Roque Sandoval y Loki Halash Medina. En ese aspecto, Narrala aclaró que si bien es cierto Libre será la cabeza del Ejecutivo, el PSH se encargará de estructurar la Junta Directiva del Congreso Nacional con las personas más honestas y capacitadas de los diferentes institutos políticos. Asimismo, Libre se compromete a cuidar los votos de candidatos a diputados y alcaldes del PSH y PINU en las 18.396 juntas receptoras a nivel nacional, precisó. El Partido Salvador de Honduras, representado por Salvador Narrala, tomará las decisiones sobre la integración de la Junta Directiva, integrando en ella a las personas más capacitadas y más decentes, cosa que no ha ocurrido en Honduras desde hace bastante tiempo. Y en esa gente capacitada tomaremos en cuenta a los mejores del Partido Libre, del Partido Salvador de Honduras, del Partido PINU, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Nosotros vamos a unir a la gente buena porque en todos los partidos hay gente buena. Con respecto a cómo quedará la Alianza 1, Narrala señaló que su foto quedará en la casilla de Libre junto a Doric Gutiérrez, por lo cual la 1 lo reemplazará para mantener vigentes sus planillas en los niveles electivos de diputados y alcaldes. Según Castro, están a tiempo de llevar a cabo estas gestiones. Al tener un acuerdo con la candidatura a la presidencia queda una sola posición y estamos a tiempo de hacer las sesiones para que inmediatamente se pueda reformar y que ya para la impresión de los votos ya salga esta unidad que hoy estamos presentando. La nueva fórmula presidencial dejó en claro que vencerá al Partido Nacional y que construirá una verdadera democracia donde impere la libertad, justicia y equidad para que prevalezca la independencia de poderes. José Miguel Álvarez, Telenoticias.